¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a las mañas de la décima segunda! ¡Hoy a elegante, todos con apuntes a este final de la jornada de la jornada de las maneras! ¡Muchas gracias a todos los compañeros de Ruiz! ¡Hoy a todos los presentes en este equipo profesional de Felipe! ¡Gracias! 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 ¡A la lectura de la Navidad! ¡Gracias! 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 En estos momentos, vamos a celebrar la celebración de la Gran África, y a la próxima, la decisión celebrada, porque los pasajeros de la ciudad, el saludo de los arcos, una de las escenas, y 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 una de las escenas, poner en sigh en sif Pueblo Señor León, y una de las escenas, y una de las escenas, y una de las escenas, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.